Muy buena gente, que tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale Y chicos, venimos hoy con un video bastante importante Bastante interesante Ya que vamos a dar los ganadores De las 50.000 monedas de Squad Buster Hay 12 ganadores Mañana gente, en el directo que va a haber de Clash Royale Vamos a sortear emotes Vamos a sortear también link de las 50.000 monedas Sortaremos 4 seguramente En el caso que nadie reclame Lo que estamos sorteando hoy Que eran 12, vale? Pues quizás lo sorteamos mañana también en el directo Ya iremos viendo, vale? Y luego también vamos a sortear como no un Pass Royale Eso será mañana, así que pásense por el directo Que estará por ahí mañana Pero hoy chicos, venimos con los 12 ganadores Que va a haber de 50.000 monedas en Squad Buster Voy a dar un link Ya se pondrán en contacto conmigo los ganadores Se ponen en contacto conmigo luego Por las redes sociales, por Instagram, por Twitter, Gmail Donde ustedes quieran Me mandan alguna fotillo de que son ustedes lógicamente Y le doy el link Como digo, de 50.000 monedas Va a haber 12 ganadores Así que chicos, vamos a ello Como ven gente, estamos por aquí en Sortea 2 Que es donde hago los sorteos para YouTube Cuando es solo YouTube Como es en este caso Los hacemos por aquí Como ven, tenemos el vídeo del evento gratis Que hubo hace un mes Lo he dejado pasar Porque quería que todo el mundo participara Este evento finalizó Creo que fue el 1 o el 2 de Octubre Y como mañana es el directo Pues quiero darlo todo ahora, vale? Tenemos el link y el código Como ven por aquí Y 108 comentarios De los cuales son 105 diferentes Y son número de premios 12, vale? Así que le damos a elegir ganador Y por aquí saldrían Ya ven los 12 ganadores, vale? Los pondré en este caso En una pestañita Lo irán viendo ahora también en el vídeo Pero bueno Esto van a ser los 12 ganadores Que va a haber en este sorteo Chicos, felicidades a todos Y ya saben Cada uno de ustedes Pónganse en contacto conmigo Por las redes sociales Como digo Una fotito que me manden A Gmail, a Twitter, a Instagram Donde ustedes quieran Y ya les paso por ahí El link Con las 50.000 monedas En Squad Buster Así que chicos Dejaré todo en la pantallita Todos los nombres Como ven por ahí Ese recuadro Donde salen todos los ganadores Y ya saben gente Pónganse en contacto conmigo Porque mañana Va a haber más Bueno Link De 50.000 monedas En el directo, vale? También va a haber emotes Que lo pondremos mañana En la miniatura del directo Y también va a haber Un pass royal Por suerte Y un pass royal Por torneo, vale? Va a haber dos pass royal diamante Por lo tanto Estaremos por ahí a tope Así que chicos Nada más Si les ha gustado el vídeo Dejen un pedazo de like por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse ninguno De estos videazos Los ganadores Reclamen por ahí Ya saben Háblenme a mis redes sociales Y chicos Nos seguimos viendo por el canal Mañana venimos con Torneo mundial de doble evo Desde por la mañana Luego directo por la tarde Y luego ganador del sorteo En este caso Del pass royal Que va a haber solo uno En el pass royal Por suerte Y otro en el torneo Así que muchísima suerte Para todos Y nos seguimos viendo mañana En el canal gente ¡Saludos!